La abuela siempre dijo que a veces la cura es todo el que es la enfermedad. Gracias a la heroína siempre hubo dinero para mí, la doña y los nenes. Pero la heroína destruyó a mi madre. Gracias a la heroína tuve mi primer carro. Pero por culpa de ella nunca tuve un hogar socio. Por culpa de ella mi mamá murió de HIV positivo por el cambio de Dios. Aprendí a redactar la calle a la perfección. Y mis fanáticos me reconocen y dicen que yo soy un salvaje. Tú sabes que es lo que pasa cabrón, que aquí la película nunca cambia. Aquí lo que cambian son los personajes. Te queda cabrón el front ese. Pero sabes que cada vez que yo salgo hablando los colores te los despinto. Oye y no estoy rapeando que es algo distinto. Lo que hago es hablar un par de miedes en todos los instros. No te caigo bien mamabicho pues no me mires si yo no te miro. Siempre están diciendo que eres calle pero tú no das ni un tiro. Lo que hacen es mencionar un par de nombres y pasarles el balón. Los míos están matando la liga. Tú no ves las noticias cabrón. Te pejo de sol si tú eres un bobolón. No mal te escuadren y te piques tampoco de close. которая lo ahora mismo hoy en día yo ando por ahí velándome ¿porque hay ochenta locos? ochenta boarity que casándome, yo siempre ando ready esto es hasta que Dios diga bajo me cuida las glocks Dios me cuida desde arriba que siga el vacilón y el rankew hasta que me muera muchos quieren que me caiga pero es cuando Dios pipiera así que tire en men con glock, con full, con to' lo que tenga Yo soy un guerrillero y voy a mil contra quien venga Por ahí se comenta que me quedé con el canto Que además de cantar me encanta verlo brincando Socio, porque no es lo mismo montarte pa' mirar que montarte pa' tirar Si hay viento, papito, no salgas pa' la calle en traje Porque no va a haber excusa que valga después que te baje Solo son polos negativos y positivos Y tú quedas vivo, depende la manera en que lo trabajes Me encanta el maleanteo y siempre tengo cosas en la mente Un consejo, vívetela, después siéntate a escribir sin filtro, sin lente Y verás que lo que habla se siente Lo que habla se siente Yo sé lo que es dudar, lo que es blablabla Ni que ronquearme a mí, su caga va a sellar Yo sé lo que es dudar, lo que es blablabla Ni que ronquearme a mí, su caga va a sellar No me ronquejo de dos si tú eres un bobolón No más te cuadre ni te trique tampoco de la plata No me ronquejo de dos, que tienes nombre y tienes cría Lo mío lo hago clín, te meto a plena Lo tuyo, chao patria, estando tique de todas las esquinas Mientras yo me doy mi lujo, tú lo ves en la vitrina Sueñas ser como yo, quieres tener lo que yo tengo O sea, buscarte el peso, a ti no te mantengo Como perro realengo, sin collar y sin cadena Sin cojones a mí me tiene cumplir una condena Esta vida es así, el que está ready pa' lo que sea Mil amigos, cien mujeres y siempre alguien te sequea Yo sé lo que es dudar, lo tuyo es blablabla Ni que ronquearme a mí, su caga va a sellar Yo sé lo que es dudar, lo tuyo es blablabla Ni que ronquearme a mí, su caga va a sellar No me ronquejo de dos si tú eres un bobolón No más te cuadre ni te trique tampoco de glock Yo sé lo que es dudar, lo tuyo es blablabla La chamba, lo tuyo es blablabla Blablabla, por el bobolón No me ronquejo de dos si tú eres un bobolón No más te cuadre ni te trique tampoco de glock Yo sé lo que es dudar, lo tuyo es blablabla La chamba, lo tuyo es blablabla Blablabla, por el bobolón Blablabla, blablabla, papi, ya dormir sin sueño Oye, si no te la voy a derretir, yo ni te la enseño Con nosotros no, cabrón Nosotros no le gafiamos a nadie, brinco Oye, te queda cabrón toda esa película del circo Pero mira los payasos tuyos Que aquí ni en Maya, por si fallan una maroma Aquí nosotros caminamos con Norinco Los desempatos y si la saco y la subo de cine Comenzó el teatro Kendo Caponi Oye, The Ghostwriter is coming Los del momento Pacho Cirilo el Prontú Oye, Sinfónico Fender Omi Corchea Luján El Ramo de Ahora Oye, porque nosotros somos los duros Y tú estás jodiendo El Palato Kendo Caponi Oye, si no te la voy a derretir, yo ni te la voy a derretir Oye, si no te la voy a derretir El Palato Oye, si no te la voy a derretir, yo ni te la voy a derretir Oye, si no 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 te la voy a derretir Gracias.